Cosculluela con nosotros, gusto verte, gusto verte igual no, viene con un flow así mexicano, si, como sufre la idea de combinar tu música tu estilo con mariachis, yo llevo años en la industria y a mí me encanta el perreo pero yo siempre llega a saber cada año uno dice estoy haciendo más de lo mismo, uno se mantiene grabando con los que son, con colegas del género, con Wisin Yandel, con Yankee, con Arcángel, con colegas del género que, pero me sentía que estaba como en el mismo circuito, entonces estuvo un tiempo como que para la última vez que te vi, creo que fue ahí que al viejo mío le diagnosticaron cáncer y estuvo un tiempo que no estuve como que en la música. Y me has sentido pesa, me has dicho. Gracias. Y me fui para Los Ángeles con El Gordo, con Mueca y en Los Ángeles allá, alquilé un apartamento allá como para coger otra vibra que no sea reggaetón, que no sea lo mismo, que no sea, pues nos fuimos para allá y a montar un estilo, sabes, tú sabes que en donde tú estés, pues no sé, como que vas para RD y llegas a Puerto Rico con la bachatita pegada, pues llegamos de allá escuchándose a Elena por arriba abajo, la cumbia, y yo dije, yo quiero montar una cumbiecita de esas. Y te digo la verdad, este, Yomo, ¿sabes quién es Yomo? Claro que sí. Pues yo me entró a un avión que yo iba, yo me voy a mi hermano de crianza y él siempre que me ve, él como que se improvisa algo, este, ¿sabes? De maleante o algo así. Y ahí salió con la de, yo tengo un novio, yo tengo un novio, pero empecé, yo tengo un novio, yo tengo un aca, yo tengo un aca y a la pasos del día y empezó a vacilar con eso, pero ahí se me olvidó. ¿Y el aca se refiere al aca 47, la metralladora? Bueno, es a la... Porque también el aca es un apodo, ¿no? César Antonio Acatoni. Exacto, a lo que sea, es como cuando yo hice prum, que la gente me decía que es prum, y yo, pues, prum puede ser lo que tú quieras, prum puede ser, iba en el tapón y prum, paré y le metí, y se paró el carro delante y le di, o estaba hablando con fulano y no me lo podía aguantar, y yo prum, ahí mismo se lo dije. ¿Te preocupaba en un momento el hecho de cómo los mexicanos, que son tan celosos con su música autóctona, como lo es el mariachi, que te hubieran vestido de charro, tú siendo puertorriqueño y urbano? Eh, fíjate, no, porque anteriormente a eso hicimos dos conciertos en México, que yo no me los esperaba así, o sea, no me los esperaba de esa forma los conciertos. Nosotros estábamos, estaba Wisin y Yandel, bueno, estaba todo el mundo, y nosotros cerrábamos, y yo sin haber ido a México en tanto tiempo, pues yo dije, yo quizás, ¿sabes? Un show que empieza a las 7 de la noche, se termina a las 3 de la mañana, y yo voy último, y está Wisin Yandel, está Farruko, está todo el mundo, y yo digo, yo voy último, si yo nunca vengo a México, yo no, estaba como cuarta vez que yo vengo a México en mi vida, y se quedó todo el mundo, empezó a llover, se quedó todo el mundo en la lluvia ahí, para ver el show, porque nosotros tenemos, en vela tenemos un show bueno, ¿sabes? Un show que... Pusiste a caer nieve en Puerto Rico el año pasado. Sí, pues se quedó todo el mundo ahí, yo dije, en verdad hay que, nosotros siempre hemos estado duros Colombia, me encanta Colombia, pero me encantaría entrar a México, ¿me entiendes? Y pues, los mexicanos le dicen charro, a ese... A ese... Indumentario. Sí. Pero los boricuas le dicen charro, para el boricuacharro significa, ¿cómo te digo? Como para el dominicano. ¿Sabes qué es charro? Como que no tiene buena calidad. Charro, pero allá charro es, y yo quería el traje que eres, y la señora me decía, vengo de charro, yo le decía, no me busques de charro, porque esto fue un video, búscame el mejor que haya de mariachi, no puedo estar de charro, yo un video aquí de, ¿sabes? Una producción de miles. De hecho, el video fue filmado en California, ¿no? Sí, en Los Ángeles. Y eso se hizo en noviembre. Se hizo en, sí, se hizo en noviembre. Y me cuentan de que fue en la misma zona donde cayó el helicóptero que iba Kobe Bryant. Me enteré, ahora que me entero. Ah, pues puede ser sí. Porque, bueno, si es el video que yo vi, se ve como que más o menos... Sí, por esa zona en Calabaza, ¿no? Sí, en Calabaza. ¡Wow! ¿Allí fue? Ahí mismo fue. ¡Ya, rayos! Está fuerte eso. Hay que aprovechar cada minuto de la vida, ¿no? Eso es así. Cuscuyola, tú antes nos tenías acostumbrados a sacar temas musicales frecuentemente. Hubo una pausa en la que no sacabas tantos singles. ¿Qué pasaba en ese momento? Bueno, hubo un tiempo, ¿sabes? Estuvo un tiempo que me mataron un brother y ya anteriormente, pues, me habían matado amigos, pero esta persona es una persona que este es un brother que mi mamá misma me decía, él es más hermano tuyo que tu hermano, porque él lleva al lado tuyo, ¿sabes? Él ha estado contigo en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. Ese tipo que es el difunto Goyo y de verdad que, ¿sabes? Habían amigos míos que me habían matado y nunca me había pasado una cosa así. Y se me pasó eso, o sea, lo que pasó con Goyo y me azotó. Muchos momentos difíciles uno detrás de otro, ¿no? Me azotó bien fuerte eso. El año pasado fue un año también de tiradera. Este año viene más suave. Este año estamos con el mundo 2020 positivo. Esto, ¿sabes? Estamos para hacer música. Pues, estamos en otro flow. Pues, Warner, mi disquera, han sido súper bien conmigo, ¿me entiendes? Me han, ellos han respetado mi, ¿sabes? Dicen, este tipo se le mataron a Goyo y después se le murió el papá. Y, en verdad, era un momento que yo tenía la música como ni en un segundo, en un tercer plano. ¿Me entiendes? Mi mujer embarazada. Que la mujer embarazada, tú sabes qué. Tú tienes cinco hijos y quieres cinco más. Sí. ¿Y esos planes se van a dar? Pues, claro. Son todos varones por ahora, ¿no? Yo siga tirando cartuchos. Yo no tiro balas blancas. Pero, pues, 2020 estamos positivos. Estamos agarrando el año más que, ¿sabes? Pues, junto con Warner, que arrancamos el año duro. Vengo ahora a febrero, saco un EP. En marzo saco otro tema. Todos los temas así, flow, el AK. Cumbia, ¿sabes? Otras cosas diferentes. Yo sigo reggaetón, ¿entiendes? Pero, pues. ¿Por qué no te vemos tanto asociado con los temas de Puerto Rico? Vemos muchos reggaetoneros que dan la cara, van a Puerto Rico, participan en protestas. ¿Tú quizás haces y no se ve tanto o no lo publicas? Eso mismo. ¿Te involucras? Yo vivo en Puerto Rico. Muchos artistas vivan aquí. ¿En Miami? En Miami. Y yo, ¿sabes? Oye, hay muchos artistas que saben de política. Yo no sé de política. No me interesa la política. Nada. ¿Entiendes? Yo simplemente digo, el que no quiera vivir bajo un gobierno, pues, como he dicho antes, el aeropuerto de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, está abierto 24 horas al día, 365 días del año. Porque es que, ¿sabes? Las protestas, ¿sabes? Acá se ven de una forma, pero allá afectan. Allá afectan. ¿Sabes? Hay negocios donde hacer las protestas. Que no empiecen ahora los políticos, los, no sé, los tuiteros estos que me, que yo los otros días estaba, me iba a costar, ¿sabes? Cuando me da el sueño, ¿sabes? Que uno ya está dormido, pero está despierto, pues, ahí me entró, yo no sé por qué, me entró como que un político. Y tuiteé, tuiteé, o sea, puse algo en Twitter de que había una protesta el día después y puse algo. Después, este, piénselo para las protestas estas. Inclusive, yo hablo con un residente y yo mismo le digo, tú hablo suave allí, porque después tú sabes que tiran una piedra, después tiran otra piedra, después los cuerdos se meten y tenemos buena relación. Pues, puse un mensaje político, no sé ni qué, de hecho, no me recuerdo ni lo que era. Los otros días, Bad Bunny publicó que había dejado de fumar marihuana porque la marihuana le quitaba la creatividad. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? No sé, pues, yo no fumo marihuana. La marihuana le quitaba. Yo creo que, Bad Bunny yo creo que es un tipo creativo, con o sin marihuana, tú sabes. Yo creo que el tipo es creativo. Nada más, nada más, nada más cara todo el día, tú sabes, las cosas que canta tiene un flow único. Para mí es un tipo creativo, con, sin marihuana, como sea, donde sea que el tipo hubiera nacido. Sí, el tipo iba a ser así. ¿Prefieres que no te preguntes sobre Anuel? No me importa, ¿me entiendes? Pero, ya hablamos, Anuel, la última vez que... Sí, pero han pasado muchas cosas después de esa conversación. ¿Qué ha pasado? Hubo un tiroteo en el Coliseo. ¿Mientras se presentaba? Pero yo estaba, yo no estaba ahí. Él dice que es el mejor reggaetonero. Él puede decir lo que él quiera, entiende, unos dueños de su boca. Que diga lo que él quiera, ya él por allá. Yo sigo con el AK, yo sigo matando, tengo un EP, tengo un tema que se llama Forever, que salió ahora. Un EP romántico, yo estoy positivo. ¿Vienen Son de Paz este año? ¿El 2020, Son de Paz? Son de Paz, pero oye, yo nunca empiezo una guerra, pero tampoco me la echo para atrás a ninguna. O sea, que si te tiran, tú tiras. Claro que sí. Uy, Cuyela, siempre un gusto verte. Igualmente. Y te ves muy relajado, muy cambiado. Sí, sí, sí. Fuerte abrazo. Bendiciones. Bendiciones.